Aprender a duplicar o copiar y pegar una de nuestras publicaciones ya creadas con anterioridad dentro de un administrador de anuncios en Facebook Es decir, vamos a aprender a duplicar campañas dentro de Facebook ¡Comenzamos! Bien, pero ¿para qué vamos a usar esta opción? ¿Para qué nos va a funcionar? Pues puede que cuando nosotros lancemos una campaña podemos copiar los parámetros de esta misma campaña ya sea segmentación, las costos de puja, la estructura, todo para volverla a lanzar y darle un periodo un poco más Es para eso que está activa esta opción Porque si nosotros nos damos cuenta, estamos ya aquí en el administrador Obviamente para entrar al administrador, pues tú te diriges a tu perfil y nos vamos a administrador de anuncios Estando aquí podemos observar que pues aquí ya están las campañas En este caso este administrador tiene dos en revisión, dos activa y vamos a duplicar esta campaña que como pueden ver pues su rendimiento fue muy superior su alcance fue bastante bueno su costo por resultado fue soberbio entonces esto, esto lo queremos volver a replicar para obtener o para esperar obtener los mismos resultados vamos a seleccionar la campaña, es decir, esta parte de aquí hay que darse cuenta que estamos en esta pestaña de campaña aquí, ¿por qué? porque vamos a copiar desde la segmentación hasta los horarios, el tipo de oferta todo eso lo vamos a copiar desde la campaña de raíz nos vamos a dirigir al área de duplicar le vamos a dar clic aunque podemos ver las demás opciones duplicar rápidamente y copiar y luego pegar en este caso nada más le vamos a dar clic en duplicar aquí me dice que podemos crear una campaña nueva o podemos hacer una prueba A y B es decir, si yo quiero realizar una publicación de un anuncio con una segmentación y otro con otra segmentación para ver cuál de las dos me funciona mejor y luego hacer una... para esto son las pruebas para eso me sirve la opción de prueba A y B número de copias mostrar reacciones lo vamos a dejar en uno y que sí se muestren todas las reacciones le vamos a dar duplicar se está duplicando esa campaña si ustedes se dan cuenta tenemos Marketplace Generador Copia y vamos a dar un poquito tenemos el grupo de anuncio clic para enviar mensaje Whatsapp página de Facebook fecha de inicio fecha de final aquí lo vamos a dejar hasta el 15 de marzo le vamos a poner que deje de rotar a las 18 horas perfecto ya estoy aquí una fecha de inicio una fecha de final esto es lo que sí vamos a controlar la fecha de inicio y la fecha de final para que de esta forma no perdamos el control del presupuesto a invertir siempre es bueno que aunque vamos a duplicar la segmentación y todas las características de nuestra campaña darle una buena revisión ok vamos a darle clic en público guardado me dice soluciones de oxígeno ese es el público que yo utilicé excelente yo no le voy a mover nada porque esta es la segmentación que había yo creado las ubicaciones también se me exportan en este caso yo quería aparecer en Facebook en el feed y en Marketplace entonces vamos bien todo esto me lo copio perfectamente veo que todo está muy bien le voy a dar los generadores perfecto por ahí estamos ya checando que todo está de maravilla los anuncios también aquí está este es el anuncio que estoy promocionando todas las opciones básicamente las extrajo de la campaña anterior las copió y las volvió a pegar ok yo aquí yo ya no voy a mover absolutamente nada porque ya está configurado enviar mensajes a WhatsApp todo está perfecto le voy a dar publicar y por último le voy a dar cerrar ya que ya lo acabo de publicar vamos a irnos a las campañas podemos observar que ya aquí en el administrador me muestra las dos campañas la completada y la copia es decir que ya esta va a copiar las características de esta para tener un rendimiento similar aunque ya tenemos precedente de que la publicación es buena y es exitosa nunca hay que dejar de observar el comportamiento de las impresiones de las interacciones del costo por resultado para que de esta forma veamos que todo se está llevando a cabo de forma correcta al igual nunca está de más ingresar a la campaña e ir viendo los conjuntos de anuncio los anuncios que componen la campaña para que observemos que todo está correctamente bien en este caso como en la otra campaña teníamos dos pausados vemos que aquí están los dos pausados si yo quiero en esta ocasión lanzar estas dos que estaban pausadas pues las habilito por eso es importante darle una revisada más al estatus de las campañas ahora ya nada más falta que pase la revisión y el anuncio va a comenzar a rotar de forma automática de esta forma es como tú replicas las campañas que tú ya hayas creado con anterioridad no es necesario que las vuelvas a crear programar subir no las puedes duplicar al igual te va a servir si tú quieres lanzar dos anuncios como lo habíamos dicho prueba A prueba B un segmento otro segmento una ciudad otra ciudad para ver cuál te funciona mejor y pues así decir mira la prueba B está más exitosa que la prueba A esto te va a ayudar mucho a las comparativas de tu ciudad espero te haya servido no olvides suscribirte a nuestro canal búscanos en Google como inteligente digital suscríbete a todas nuestras redes sociales y no te olvides de activar la campanita hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!